Se empezó la semana pasada ya a trabajar en lo que es el cerramiento de las residencias, todo como en un alambrado perimetral. Lo estamos haciendo eso en conjunto con Coordinación Técnica y Servicios. Más o menos estimamos que son más de 600 metros, digamos, y bueno, la idea es para darle mayor seguridad a los chicos que habitan allí. Más o menos pensamos que para dentro de un mes va a estar, o antes, si el tiempo acompaña, va a estar terminado. Esa es una de las cosas en las cuales estamos trabajando. Otra de las cosas que también venimos avanzando es con el tapar, que había muchos pozos abiertos, pozos negros, con las cuestiones de seguridad que implican. Era algo que nos preocupaba mucho, también nos fueron planteadas por los mismos estudiantes, así que bueno, también se empezó a rellenar esos pozos. Y por último, también mismo en el predio de las residencias, se está avanzando con el tema de Internet, la hora de Internet. Tienen que poner seis antenas, bueno, para que tengan 100% cobertura de los chicos. Y también es algo que se va a estar, en este mes se va a estar terminando, si todo acompaña. Eso es lo que refiere a las residencias estudiantiles. Y por otro lado también, como les comentaba recién, estamos, la semana pasada ya se, bueno, se terminó la obra, terminó la empresa, lo que es la iluminación de dos canchas de fútbol, y también llevamos la energía eléctrica a la cancha de fútbol once oficial, que es una obra también requerida y nos va a permitir mejorar mucho más lo que son el entrenamiento, va a permitir que la universidad deje de alquilar. Así que bueno, aparte de la comodidad de tenerlo en nuestra universidad, también tenemos un rédito económico, así que bueno, como que cierra por todos lados, así que bueno, también es algo que lo hicimos con coordinación técnica, y bueno, puntualmente la semana pasada ya terminó la obra, así que la vamos a estar inaugurando en poco tiempo. ¡Gracias!